Música Si usted es memorioso, recordará a Carlitos Escaciota cuando disfrazado de payaso, un cómico argentino de algunos años atrás tenía un peluche, pero un peluche feo realmente, atado a una correa y le tiraba de la correa y decía, salta Violeta Es un perro paradigmático de la historia del humor argentino como lo es Angueto, el perro invisible de Carlitos Bala Hoy, salta Violeta ¿Cómo? Después de los consejos, salta Violeta Tu perro va a hacer lo que sea por el nuevo Pedigree Punch Es irresistible, porque está hecho con deliciosos y nutritivos trocitos de carne fresca cocidos al vapor Probalo y dale uno todos los días Pedigree, imposible no quererlos A la hora de desparecitar, necesitamos calidad, sabor y efectividad La elección es una sola Meltra Plus Palatable Pasan los años Cambian nuestros pasatiempos Que nuestro mejor amigo nunca cambia Gereox Primer medicamento geriátrico para perros y gatos Usted está viendo la imagen de un paquete perro Con pañuelo que dice salta Violeta Mercedes le está dando algo de comer como premio Mercedes y Virginia, Virginia y Mercedes Y estos dos perros, más otro más Constituyen el equipo completo, creo De salta Violeta Virginia, ¿qué es salta Violeta? Salta Violeta es un show educativo De habilidades caninas Y lo que hacemos es, mediante trucos divertidos que hacen los perros Les enseñamos a los chicos cómo aprenden y cómo se comportan los perros La idea es mostrar un poco también, enseñarles a los chicos tenencia responsable Entonces para eso vamos a los colegios Nos presentamos con las perras Y a través de los juegos que hacemos con ellas Les enseñamos las distintas maneras en que los perros aprenden Nos parece que para formar a los chicos y a sus familias En la tenencia responsable de perros está bueno que entiendan Qué es lo que hace que se conduzcan de determinada manera Que tomen determinadas actitudes en la casa Y que sepan cómo hacer Que se integran a la familia para vivir mejor las familias y los perros también Mercedes, ¿qué conceptos son los que enseñás, por ejemplo, a un chiquito de jardín de infantes? Hemos estado hasta en salas de tres años Aunque parezca increíble, los chicos realmente como los perros son lo más cercano que tienen de la naturaleza Porque desde que están en cochecito ven a los perros andando por la calle Se interesan mucho en ver qué es lo que hacen los perros Y les enseñamos cómo comportarse con perros que no conocen, por ejemplo Para evitar tener accidentes O qué cuidados requieren los perros en su propia casa Y también a respetar a sus propios perros Porque muchos accidentes, la mayoría de los accidentes son en el seno de la propia familia Por descuido, por falta de prevención De entender que tienen un animal Por más que sea muy integrado, es un perro Entonces hay que tener cuidado ¿Y Virginia, cuando ya subimos un escaloncito y nos vamos a la escuela primaria? Y los chicos que más entienden, más pueden comprenderles Enseñamos también desde la etología, que es la ciencia del comportamiento animal Todas las bases para enseñarle a los perros O sea, todo lo que es el adiestramiento canino se basa en la etología Que es el comportamiento animal Nosotros no les enseñamos nada a las perras con magia Es usar el comportamiento del propio perro para enseñarle cosas Mostramos el paso a paso No me digas que el encantador de los perros no existe No, es magia Después de los consejos Después de los consejos y haber tirado el palito que corresponde a quien corresponde Después de los consejos Vamos a estar con Virginia y con Mercedes Que han pasado por una universidad para gestionar lo que están haciendo No por un canal de televisión solamente ¿Usted sabe dónde anda? ¿Con quién se junta? ¿Qué vida lleva? Power, la pipeta que protege a tu mascota de pulgas, garrapatas y mosquitos Previniendo graves enfermedades transmitidas por estos parásitos Power, protección integral Salta Violeta es un proyecto educativo que a través del entrenamiento El adiestramiento, la enseñanza de pequeños trucos a los animales Mercedes, despierta los conceptos de tenencia responsable y los indica Mercedes pertenece al TIN y Vilma también Vilma, Rodecian Richback Mercedes, la dueña del Rodecian Richback El ser humano Bueno, vamos a hacer entonces ahora el pequeño truco que hace Vilma, esta Rodecian Richback Donde se sienta Choca a la izquierda Choca a la izquierda La derecha La derecha Las dos Choca a los diez Choca a los diez Choca a los diez Muy bien A partir de esto aparece la motivación de llamar la atención de un chiquito de tres años De un chico de una escuela primaria y poder empezar a entender cómo aprenden los animales Un consejito corto y volvemos con más trucos de animales en Salta Violeta A la hora de desparecitar necesitamos calidad, sabor y efectividad La elección es una sola Meltra Plus Palatable Salta Violeta es una experiencia educativa que itinera por las escuelas del país Mostrando diferentes habilidades y trucos preparados de los animales No es magia, es adiestramiento, no es magia Es entrenamiento, no es magia, es el aprendizaje de un animal Porque aprendo a quererlo, porque lo veo y me llena de simpatía Se llama Shaggy Es una Schnauzer estándar, el origen de la raza Schnauzer Y Virginia nos muestra lo siguiente Baila Baila, Shaggy, baila No, baila Y baila Otra vez Baila Baila Muy bien, buena chica Shaggy baila Los chicos se encantan Y de esa manera aprenden conceptos de tenencia responsable Un consejito corto y le mostramos al tercer personaje de la tarde Limpiar los dientes con el agua que toma mi perro No es posible Sí es posible Llegó Aquadent Basta de mal aliento Con Aquadent Tu perro limpia sus dientes tomando agua Basta de cepillos Basta de sufrir Aquadent Retrasa la formación de sarro dentario Y las limpiezas dentales Aquadent Otro producto de Birbak Otro personaje de Salta Violeta El proyecto educativo que itinera por todo el país Se llama Zeta Y Zeta Por favor, tómenlo entre comillas Porque si no me van a pasar por todos los programas Zeta sabe contar Y de alguna manera Por entrenamiento y por adiestramiento Sabe hacer cuentas Entonces Zeta sabe los números del Del 3 al 10 Y yo puedo elegir cualquier cuenta de estas Exactamente A ver Elige usted ¿Cuál quiero elegir? Esta Esta de acá O esta de acá No sé Una, dos, Lito Listo, elijo esto Claro No sé si después van a querer terminar con algo Exactamente Le doy a Mercedes Y usted ve ¡Muy bien, Zeta! Son seis Muy bien Pero voy a elegir otra, cualquiera, cualquiera voy a elegir. Ahora voy a elegir esta. Esta. Uy, esta es difícil, ¿eh? Contá. Muy bien, Zeta. Pero muy bien. Bueno, a partir de esta simpática truco de entrenamiento, los chicos se fascinan y aprenden a querer a los animales. Se llama Salta Violeta y es una experiencia educativa que itinera por todo el país. La han generado adiestradores en los lados de la Escuela de Adiestramiento de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Buenos Aires. ¿Qué tal? Gracias. Y después de los consejos, les vamos a contar la historia de otros perros que no tienen esta suerte. Tu perro va a hacer lo que sea por el nuevo Pedigree Pouch. Es irresistible porque está hecho con deliciosos y nutritivos trocitos de carne fresca cocidos al vapor. Probalo y dale uno todos los días. Pedigree. Imposible no quererlos. Pasan los años. Cambian nuestro pasatiempo. Que nuestro mejor amigo nunca cambia. Gereox. Primer medicamento geriátrico para perros y gatos. Usted vio los perros de Salta Violeta que realmente están cuidados. Los chicos que ven Salta Violeta o participan de la experiencia van a cuidar a los perros y seguramente no van a ser los generadores de ninguno de estos perros que usted está viendo en pantalla que están pidiendo que usted abra su corazón y abra su casa para la adopción responsable. Estos perros tuvieron un hogar con un tenedor probablemente irresponsable que determinó que el destino actual sea un hogar de tránsito, un refugio o tal vez lamentablemente la calle. Llame a los números que aparecen en pantalla para abrir su casa y su corazón adoptando alguno de estos animales, cambiando su vida y la de ellos. Y nos vamos a nuestro segmento de acuario. Si bien es posible comenzar el hobby con un acuario marino, en realidad son acuarios un poco más difíciles de mantener y generalmente los peces y los invertebrados marinos son más costosos. Por lo tanto, siempre es aconsejable que primero la persona comience con un acuario de agua dulce que va a ser más fácil de mantener y cuando ya tenga claro todos los manejos y toda la forma de manejarse dentro del hobby, pase a los acuarios marinos. Llegó el momento de la despedida. Llegó el momento de agradecerle que nos haya escrito, que nos haya llamado, que haya entrado a nuestra página web www.drromero2rjuntitas.com.ar y que también nos siga en Facebook, nuestra página oficial en Facebook, dr.juanromero. Y gracias sobre todo por portarse bien y ser cada día más animal.